El origen de la tuna empieza en la Universidad de Palencia y sobre todo en Salamanca, donde estudiantes de todos los reinos las convertían en los núcleos intelectuales más importantes de Europa. Con la creación de otra de las universidades históricas, la de Santiago de Compostela, esta tradición se fue extendiendo hasta convertirse en una institución inherente a las propias universidades europeas. Pero será en España, un siglo más tarde, donde se asumen las maneras tunantescas que sólo el carácter propio de la picaresca estudiantil española podía conferirle y que durante más de siete siglos ha sido mantenida por lo que hoy conocemos como tunas o estudiantinas universitarias. El origen de las tunas, o más acertadamente, de los tunos, es el que identifica a los estudiantes universitarios con los sopistas, predecesores de los actuales tunos. Los sopistas eran estudiantes pobres que con su música, simpatía y picardía recorrían fisgones, conventos, calles y plazas a cambio de un plato de sopa. Cabe señalar que con el tiempo no sólo provenían de una condición humilde, sino también de la burguesía y la nobleza, quienes adoptaron esta forma de vida. El nacimiento de la tuna es paralelo al de las propias universidades, en donde dentro del ambiente medieval cualquier manifestación de carácter sagrado tenía su equivalencia en lo puramente mundanal o secular. Así como los clérigos entonaban canciones a la Virgen María, reina de los cielos, los caballeros enviaban juglares a los castillos de sus damas, los estudiantes hacían lo propio con las mujeres a quienes amaban y pretendían. Estamos pues ante la tradicional ronda o serenata, y con ello dando salida a la primera formación de carácter más puramente tunantesco. Fue en el siglo XVI cuando se formaron las tunas tal y como hoy las conocemos. Los sopistas se acogieron a la Instrucción para Bachilleres de Pupilos dictada en 1538, norma que ofrecía vivienda a los estudiantes más antiguos, que además debían apoyar en sus estudios a los bogos o estudiantes nuevos. Se inauguró en la colonia Pensil, la pulguería no sopló ni el mayor. Los pupilos, que querían formar parte de las camadas sopistas, se convertían en escuderos de estos, a cambio de que se les instruyera en su arte. Los nuevos, que esto decidían debido a su inexperiencia, eran el centro de la broma de las correrías de sus maestros. Pero una vez terminado el pupilaje, el nuevo era admitido como uno más. La vestimenta de los primeros tunos no difiere prácticamente a la de sus compañeros de universidad. Por otro lado, la música en España, y aunque a algunos les cueste reconocerlo, le debe en gran parte a la tuna, haber sido la mantenedora de instrumentos tan tradicionales como la bandurria, el laúd o la guitarra, y que de no haber sido por estas formaciones estudiantiles, al igual que por las rondallas, a lo peor, hubieran desaparecido. Podemos decir que la tuna se conserva hasta hoy, siglo XXI, y esto indica que es la institución universitaria, y oíganlo bien, universitaria, más antigua y original del mundo, con más de siete siglos de existencia. Hoy en día no existe universidad sin tuna. La tuna no es tuna sin universidad. La universidad no es tan universidad sin la tuna. La universidad no es tan universidad sin la tuna soñita sin ingreso. La gente no es tan universidad sin la tuna sea. La universidad no es tan Universidad de Espí soccerasing,